Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este video te enseñaré cómo acceder a Canva Pro de forma gratuita y legal. ¿Estás listo? Entonces comencemos. El primer paso es registrarte en Canva Pro de forma gratuita. Solo necesitas una dirección de correo electrónico y una contraseña. Una vez que estés registrado, accede a la opción de prueba gratuita de Canva Pro y disfruta de todas las funciones increíbles durante un tiempo limitado. Para extender tu acceso gratuito a Canva Pro, invita a tus amigos a unirse y obtén más tiempo premium de forma totalmente legal. Y ahí lo tienes, sigue estos simples pasos para disfrutar de Canva Pro gratis y legalmente. No olvides darle like a este video y suscribirte a este canal para más consejos y trucos de diseño. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.